Un día caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti Jesús Decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento Al recolgar el tiempo Ese tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Y aquí están mis ansias de amar De fiel y perdonar Y aquí está mi vida y mi voz Un día caminaba Muy triste por ahí Mi corazón gritaba Ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas Oí hablar de ti Jesús Decían que me amabas Que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento 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 Y aquí están mis ansias de amar De vivir y perdonar De vivir y perdonar Y aquí están mis ansias de amar De vivir y perdonar Y aquí están mis ansias de amar De vivir y perdonar ¡Gracias! Como vaga la nube con su lento volar Como la basura que el suave viento puede levantar Mi vida seguía a los derroteros de un destino cruel Ya no quería escuchar la voz de aquel que me decía que creyera en ti, Señor Jesús Incluso, ¿para qué levantar mi mirada si creí que tú no me amabas? Pero un día, sentí esa fuerza que me atrajo No sé cómo fue Tuve una ansiedad por llenarme de ti El odio y la maldad que anidaban en mi ser Se fueron como un suspiro Y hoy, ha cambiado mi vida Y soy feliz Gracias por ese regalo, Padre He vuelto a vivir para amarte, oh Señor Y quiero decir con humildad Que te entrego mi vida Tómala entre tus manos Arrúchame Consuela mi angustia y mis tristezas Te entrego mi ser Porque ya no quiero sufrir He recorrido tantos caminos arrastrando mi derrota Y hoy que he sabido que existes para todos Toma nuestras vidas Para que podamos elevar nuestros rostros al cielo Y todos juntos En una sola voz decir Gracias Señor Porque me has hecho muy feliz Convierte nuestras lágrimas En perlas de dicha Dicha por amarte Por amarte Señor Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!